Bueno, estamos contentos de estar hoy presentes acá, en una de estas, que es la sede más importante que hubo acá en provincia, porque fue la primera sede en la provincia de Ate. Tiene su historia con los compañeros de Sapla. Bueno, más que nada, participando de esta noche, que es una noche de felicidad para todos los trabajadores de Palpalá, ya que estamos haciendo el lanzamiento de la lista verde anusate de acá a Palpalá, con el compañero Aramayo y el compañero Mario. Y es muy importante, este 7 de agosto vamos a hacer historia para todos los trabajadores que nos acompañan, y le pedimos que se suben más compañeros, porque vamos a reinventar nuestros sindicatos desde las bases, y bueno, contentos por estar hoy acá, dándole el apoyo a los compañeros. Bueno, recorriendo cada rinconcito de la provincia, seguramente, llevando este mensaje de esperanza, este mensaje de unidad para todos los afiliados de Ate, para que de una vez por todas, a la hora de votar, no se equivoquen, ¿no? Exactamente, estamos recorriendo toda la provincia, junto al compañero Carlos Zajama, que es el candidato a secretario provincial de la lista verde. Sí, es muy contento, porque mucha aceptación de la gente en toda la provincia, recorriendo el interior y recorriendo capital también, hay mucha gente que tiene la esperanza de que nosotros somos, como se dice, la lista ganadora. Desde ya lo estamos palpitando eso con nuestros compañeros, y los compañeros que se están sumando nuevamente a esta nueva propuesta. Bueno, Carlitos Zajama, flamante candidato a secretario general de la Ate a nivel provincial, una gran responsabilidad, pero seguramente que va a ser muy bien trabajada, porque tenés experiencia, porque se han hecho bien las cosas en forma anterior, y eso genera cierto tipo de tranquilidad, Carlos, ¿no? Sí, bueno, con orgullo, obviamente, acá en Palpalada, dejar una sesional en todas las condiciones. Hoy Ate es un gremio muy representativo dentro de la municipalidad, que es un crecimiento muy importante, bueno, y además con beneficio y con muchas cosas que damos al afiliado. Y bueno, lleva todo eso que estamos nosotros haciendo en nuestra campaña. 30 años estuvieron manejando el sindicato de la otra lista y nunca hicieron nada por el afiliado. También sabemos la lucha que tenemos que hacer, como ellos andan diciendo que vuelven, quieren volver, no sé por qué dicen esa palabra, porque siempre estuvieron. Ahora, ¿qué pasa? Que hay una lista que realmente está muy fuerte y quiere cambiar el sindicato. Por eso nosotros estamos caminando toda la provincia, la verdad, con una recepción muy importante de todos los compañeros afiliados que quieren que una sola vez el sindicato esté a favor de los trabajadores, no como ahora que está puertas cerradas, y para unos cuantos afiliados nada. Tuviste la oportunidad de estar al frente de la AT seccional Palpalá. ¿Qué cosas hiciste como secretario general junto a toda la comisión directiva que marcaron ese ante y después en materia de cuestión gremial? Bueno, una es cuando nosotros recibimos el 2015 gremio, todo destrozado, sin afiliado, comenzar a construir, porque un sindicato sin afiliado y sin recursos no se puede mover a ningún lado. Teníamos el remate de la seccional, por tanta deuda que tenía, agradecer al centro jubilado que tuvieron, desde el primer momento que nosotros asumimos, lo estuvieron acompañando a la conducción nacional también, y pudimos lograr ese tema. Empezar a creer que la gente de nuevo se vuelva a afiliar el sindicato de arte, porque la gente se había desafiado por una, que no creían y además la tenían conduciendo esta gente de la verde y blanca, que por ahí no sumaba nada, lo único que hacían es llevarse los recursos y entregárselo al comandante que le dicen ellos a Nandacota. Nosotros cuando venimos del gremio no manejamos ni un peso, y bueno, ¿qué habíamos que hacer? Empezar a ver cómo podíamos que los afiliados de nuevo vuelvan a creer en arte. Lo que estás diciendo, Carlito, es absolutamente significativo, porque dentro del gremio hay muchos compañeros humildes, pero que sean humildes no quiere decir que sean tontos, ¿no? Se dan cuenta que cuando algo no funciona directamente se desafiñan y chau. Y eso es lo que está pasando a nivel provincial. O sea, 7.000 compañeros desafiados a arte, y es más, cada vez que estamos recorriendo la repartición nos encontramos que no, yo ya me desafiante ayer, ayer. O sea, la gente está descreída hoy en arte, y eso hay que empezar a construir en el nuevo. Entonces que nosotros estamos invitando a que el 7 nos dé el voto de confianza, porque hicimos algo acá en Palpa de una sesión a chicas, por la parte histórica, porque acá salió la sesión a, cuando arte estaba a nivel nacional, fue una de las sesionales que estaban con la representación de los trabajadores de Sapla. ¿Por qué no podemos lograr nosotros hacer historia este 7 de agosto y de nuevo, construir de nuevo un arte nuevo para el afiliado? Como decimos con todos los compañeros, un arte que tenga la puerta abierta para todos los afiliados, sea el color que sea, pero que llegue al sindicato y tenga solución. Carlitos, te está mirando toda la provincia de Jujuy. Si las cosas se dan, como dicen las encuestas, y finalmente la lista verde termina imponiéndose en las próximas elecciones, ¿qué cosas cambian para el afiliado de ATE una vez que Carlos Sajama sea elegido como secretario general? Obviamente, invitar a todos los compañeros que el día 7 de agosto nos acompañen con el voto de confianza. Tenemos todas las ganas de luchar y seguir a sacar nuestro sindicato adelante. Y bueno, nosotros qué queremos, que por primera vez, como todos los afiliados nos dicen, que se acordemos al menos con el día de la fiesta que quieren un bolso navideño. Nosotros queremos más de eso. Darles muchas cosas que se pueden. Están los recursos. Podemos trabajar nosotros. Lo que decir nosotros es dejar de tranquilo que el primer día que asumamos nosotros en la conducción, el afiliado va a tener lo que le corresponde. Lo que decir tranquilo, compañeros, la descuenta lo están dando que sí vamos a ganar porque tenemos todos los compañeros de todas las seccionales que nos están apoyando. Y bueno, desde acá para el Palá comienza la historia. Hicimos historia en el 2015. Ahora los compañeros vamos a hacer historia este 7 de agosto. Carlitos, para terminar, te vas a la capital jujeña dirigiendo los destinos del ATA a nivel provincial, pero en Palpalá queda gente de confianza, gente tuya. ¿Por qué no le contás un poquito al afiliado por qué lo tienen que votar como secretario general de la seccional Palpalá a este compañero que tanto ha venido trabajando desde hace mucho tiempo? Se llama Walter Amayo, que está como candidato secretario acá de la seccional Palpalá. Y bueno, es un hombre que dé confianza mía. Aparte de eso, también los compañeros ya lo conocen. Una persona que siempre va a estar frente y va a seguir defendiendo este proyecto que nosotros nos pusimos en marcha, que era recuperar nuestro sindicato y poner a favor de los trabajadores. Acá en Palpalá lo vamos a reflutar más. Tenemos beneficios, vamos a poner más beneficios para los compañeros. Bueno, compañeros, lo invitamos a participar este 7 de agosto. Denos el voto de confianza. Somos gente que traemos proyectos. Queremos un sindicato nuevo, un sindicato de acorde a las circunstancias sociales que estamos viviendo. Por eso, con el compañero Sajama nos hemos propuesto este desafío que es recuperar nuestro bate y vamos a lograr la victoria y vamos a hacer historia en Jujuy. Por eso, el 7 de agosto, tienen que votar la lista verde a Nusate. Que los compañeros confíen en esta lista. Somos una lista histórica en Jujuy. La verde nació hace muchos años. No la cambiaron nunca de color. Tan solo en el 2015 hicieron este cambio por un partido político, pero la verde siempre estuvo. Desde que inicié yo, mi militancia en Ate, conocí la verde. A que si voy a seguir, vamos a seguir con la verde. Por eso, le invito a los compañeros que el 7 de agosto voten la lista verde a Nusate, que vamos a hacer historia realmente en Jujuy. Lo que debes saber. Lo que necesitas saber. Lo que nos preocupa saber. Estamos constantemente con la información más destacada del día. Comprometidos con la verdad.